Y el 21 de noviembre se cierra la votación para que los ciudadanos de la localidad de Kennedy elijan en qué se invertirán los recursos públicos. Aquí les contamos los diferentes puntos habilitados para que los habitantes de este sector decidan sobre el bienestar de la localidad. A pocos días de cerrar las votaciones de los presupuestos participativos, recuerde los diferentes puntos que se llevará a cabo por fechas, donde usted podrá votar de manera presencial. 16 de noviembre, CDC Bellavista, ubicación calle 40 Sur, número 94 C50. 18 de noviembre, CDC Bellavista, ubicación calle 40 Sur, número 94 C50. 19 de noviembre, Margaritas 1 y 2, ubicación UPZ Margaritas. También puede votar en el portal web participación.gobiernoabiertobogotá.gov.co slash presupuestos. No olvide registrarse, seleccione la localidad y vote por los diferentes proyectos. Se puede votar hasta por seis iniciativas. Recuerde que los diferentes proyectos contribuyen con la mejora de los espacios para la comunidad.